Música Música no me controla, está sobre la hoja No me rima ni una sola palabra Mi letra camina en esta cuerda floja Y mi escritura oscura no se limita Tú no estás ni a la mitad La música me inspira cuando la marihuana se retira Apareció ENKI una vez más No sabes que me vuelves loco morena Lo intenté y caí entre tus redes Ya ves que no me rendí cargo Con el peso Mi vida llevada por los excesos Pero has vuelto para regalarme tus besos La música me inspira cuando la marihuana se retira Cuando se va pero vuelve